La donación se realizó a petición del director de la Junta Distrital de Santana, Jason Bretón, solicitud que fue acogida y aprobada. La entrega contó con la presencia de Betty Mejía, representante de la empresa ex-dominicana, y por TSK, Pablo Martínez, quienes hicieron entrega la mañana de ayer de una motocarga. El ejecutivo de la Junta Distrital agradeció la donación de esa motocarga y otras colaboraciones que solicitó y que están en trámites para beneficiar la comunidad. Hoy también fue aprobado por la ex-dominicana los vestuarios del ballet folclórico de Santana, el cual la Junta Municipal le solicitó como aporte a la cultura de esa comunidad.